¡Hola Peques! Hoy es día de carrera. Está McQueen y sus amigos. Pero todos no son muy amigos. Hay gente que lo quiere ganar, sí o sí. McQueen siempre está acompañado de su inseparable cruz, claro. Mirad chicos, es el monovolumen hippie. Él viene de visita a ver la carrera. Chicos, no echáis de menos. Ametre está en el garaje, mirad, mirad. Los coches toman las mejores posiciones para ver la carrera en directo, chicos. Cruz, el asistente de McQueen. Y el hippie. ¡Chicos! Creo que Storm no tiene muy buenas intenciones. Ahora McQueen ocupa la última posición. Storm vendrá el garaje en la primera posición, señores. Sigue muy de cerca el coche de atrás. Ahora los coches, por el orden. Tienen que dar la vuelta y comenzar la bajada del parking. Chicos, McQueen, llega el último al parking. Mirad, mirad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gané otra vez! Señoras y señores, Ryan McQueen ha vuelto a vencer la carrera Ha hecho un adelantamiento increíble en una pirueta acrobática por el aire Que ha recuperado todos los sitios perdidos por el accidente En segunda posición ha quedado Storm Storm no ha podido conseguir la victoria Puesto que Ryan McQueen ha demostrado una vez más su capacidad de ganar Mientras van llegando todos los coches a la meta Muy interesante, McQueen ha ganado otra vez ¡Ay McQueen! ¡Eres el mejor! ¡Qué orgulloso estoy de ti! ¡Ay! ¡McQueen! ¡Mi campeón! ¡Chicos! McQueen lo ha vuelto a conseguir Una carrera que tenía muy complicada Ha sufrido un accidente, pero ha superado Todo se puede superar Siempre, querer es poder Yo me quedo aquí Ahora, celebrando el triunfo de McQueen Me despido hasta el siguiente vídeo ¡Adiós, amigos! Peques Hola, sé que os gustan mucho los vídeos Aquí tenéis cuatro opciones Mirad, mirad Este de aquí O tal vez os guste más este de aquí O a lo mejor os gusta este de aquí O a lo mejor este de aquí Por favor, suscribiros a mi canal ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.